El electropeculado sanciona justamente la sustracción o el mal uso de bienes que son considerados de dominio público que solo deberían ser utilizados para el beneficio del Estado Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estoy con mi amiguita, mi amiga se llama Yasmir No, no, no sé cómo está Bueno, le dije que quería hola porque estoy haciendo un video No, 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 no sé por qué soy un ofende también Pero, eh, no, estoy buscando a mi amiga, ¿dónde está mi amiga? No, morí tan rápido Morí tan rápido Bueno, voy a esperar a mi amiga que muera también Bueno, le voy a decir que di hola No sé por qué morí tan rápido Amiga, amiga, si Alice Amiga Di hola Di, di hola Di hola Voy a decirle Que estoy haciendo un video Que estoy haciendo un video Bueno, estoy haciendo un video, pues Estoy haciendo un video Amiguitos y amiguitas Ella es una, no sé Bueno, es mi amiga Bueno, sí, a un día Bueno, eh, bueno, se llama Di hola, he dicho Di hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo están? Bueno, yo ponía un video? Bueno, yo ponía eso Di hola, di hola de nuevo No sé cómo se llama No, ¿qué pasó? Una nueva rock Nos dice que yo no quiero esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo entiendo ¿Qué pasó? Se me la gió Bueno, no se me la gió Pero si Alice Bueno, ya te digo más Ya no sé Ya no sé qué dije Pero ¿Qué dice? Ah, bueno, aquí tenemos que votar por la siguiente mapa Bueno, eh, sí Bueno, eh, se me la gió ahora, sí Se me la gió Se me la gió todo Tienes que llegar a los cien Tienes que llegar a los cien mil Tengo que llegar a los cien mil suscriptores Tienes que llegar a los cien Sí, lo que Oh Tengo que llegar a los cien mil suscriptores Yo no sé Soy inocente O soy el chérico Bueno, ustedes sí tienen juegos Eh, Roblox Eh, bueno, aquí estoy Voy a buscar a mi amiga Ojalá que no me mate de nuevo Es que es un asesino Eh, bueno, nos mata a todos Ahí está mi amiga Eh, nueva amiga Amiga Di hola A ver Di Bueno, sí, amiguitos Al Al video Amiga Por qué me hiciste Mi amiga Era de asesina No era de asesina O sea, no sabía Que era de asesino Pero Eh, bueno Menos mal que era de chérico Ay, ya quiero irme No quiero ver Sí, me la gió de nuevo Bueno, listo Amiga Di Amiguitos Bueno, chicos Eh, bueno Le voy a decir que de amiguitos Porque le voy a decir que de amiguitos Antes que se me pague Tengo 8 de batería No Quería que de ideas A ver Que me toca Que me toca Inocente Porque no puede ser el asesino O el chérico A ver Bueno, eh Bueno, yo le dije que de amiguitos Pero tengo que encontrarlo Pues sí Hola, amiguitas Y amiguitos Hola, amiguitos Y amiguitos Bienveni Bienvenidos A un Nuevo Bienvenidos A un nuevo video Mío 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 Con mi amiga No di O qué pasó O sea Morí o qué pasó No sé No lo sé No sé No sé No sé No entendí ¿Y dónde está? Con mi amiga Bienvenido 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 Chicos Ya me apoyan Me apoyan El video También Dale un like Dale Dale эт Bueno Amiga No habrá No Entonces hay que no Pod Beginning Yo Todo tranquila todo el día bueno 7 minutos estaba hablando pero ya bueno sé que este juego sobrevivir sobrevivir ay no sé que no sé que dije ay ya no sé que sobrevivir no sé que sobrevivir, no leí porque todo es de inglés ¿jugamos a otro juego amiga? si ahí no si ahí nos vemos vengan amiguitos a nuestro juego a nuestro juego bueno le voy a poner una pausa tú escoges amiga porque yo no sé, así que ahí nos vemos bueno chicos ya nos vemos ya estamos aquí de nuevo al juego, nos metimos nos metimos aquí me recuerda mi primera vez cuando estaba en Robrox aquí era mi primera vez en el juego voy a esperar a mi amiga ay no sé que es no tengo que esperarlo la frecha no se me sale pero me dice aquí pero que tengo que hacer aquí está muy mala fe bueno el que tengo que hacer es primero y no sé a dónde a ver primero 200 segundos las gemas pero para qué sirven las gemas tengo que esperar a mi amiga a ver dónde ir y mi amiga no viene mi amiga no lo que esperaré bueno chicos esperamos cámara rápida bueno chicos ya estamos esperando a mi amiga muy rápido muy rápido muy rápido rápida 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 mi ojo mi amiga no olvide esta parte no olvide ya estamos aquí en Robrox amiguitos tenía que poner tenía que ir a otro juego porque mi amiga no podía entrar así que tenía que ser de nuevo otro juego nos vamos a esperar aquí aquí está amiguitos y amiguitas que están viendo este video ayúdenme ayúdenme porque mi amiga no abra no sé por qué en Robrox en este juego tenemos que tener una solución tenemos que tener una solución tenemos que tener una solución bueno aquí tengo que decir bueno creo que es el amarillo me fui al amarillo ya estoy en el amarillo no sé con qué equipo estoy a ver a ver mi día estoy en el equipo amarillo a ver mi amiga el equipo negro el equipo negro con el equipo negro ya estoy con mi amiga ya estoy con mi amiga lo aceptó lo aceptó y está construyendo le voy a decir que está construyendo bueno está construyendo y no lo veo o sea qué pasó aquí qué pasó aquí qué pasó aquí qué pasó aquí güey qué pasó y esto yo no lo voy a decir y esto ¿cuál? ay estaba haciendo un mulo no 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 amigas lo siento pero tenía que hacerlo no sé qué estabas haciendo pero dile hola amigas ay qué pasó ay no mi cámara tengo que morir tengo que morir bueno voy a poner un pausa bueno tenía que salirme chicos de nuevo ¿por qué? porque ay mi amiga no sé qué hace tengo que decir algo amiga tienes que hacer amiga tienes que hacer un bote o sea tienes que hacer un bote pues tienes que hacer un bote ¿dónde vas? tienes que hacer un bote no así vas a morir mira cómo le bajas la vida ya se va ay 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 no 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 porque doy pero y el como ya ya se murió se y se murió ay me choqué amiga tenemos que hacer un bote ahora mismo ahora mismo bueno vamos a decirle vamos a decirle a mi amiga que sea muy bueno hay que ser muy bien es tener un bote tenemos que escribir ay está complicado está complicado porque tenemos que gastar ay 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 salta salta ay no ay 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 es que voy a aquí no esto no porque no puedo porque no puedo si esto 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 porque no puedo bueno chicos amiguitos hice un bote tan fácil tenía un problemita y voy a decir color ro sapo a ver pero porque no pinta te pinta que pasó que pasó y poní todo prateado ahí está no a ver ahí está ahí está rosita ahí está ahí está si podía tenía un problemita tú también de rosita todo rosita 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 y gana la rosa bueno ya tenemos aquí la rosita no sé mi amiga no sé voy a ver si está en negro y no sé dónde se fue mi amiga así que le voy a esperar bueno otra pausa porque ya poní por tanto pausa mira eso tan bonito esos patos no sé a dónde está mi amiga creo que se me voy a esperar porque hice un bote muy fácil muy facilito mi arte es mi arte es mi arte esto es vida voy a esperar un momento así que voy a hacer un pito de pausa ya vamos a acabar el video del día de hoy bueno eso lo esperamos a mi amiga para despedirnos ahí viene mi amiga fue un rato como un minuto así que ahí vamos a sentarnos sentate zapar al zapar no sé cómo se dice pero vamos a zapar que pasó hicimos una vuelta pero bueno ya que estoy grabando mucho tiempo así que voy a hacer un poco porque mi batería se había acabado se me va a pagar la batería así que hace un ratito bueno ya estamos en aquí no voy a perder no 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 amiga nuestro bote nos quedamos aquí amiga pero lo siento tengo que hacer la vida así si muy bien me muero tienes que morirte pues amiga pues tienes que morirte venga 10505 bueno chicos así nos despedimos bye a ver voy a decirle amiga voy a bueno así nos despedimos bye así nos despedimos bye espérense no se vayan ahorita no nos tienen un monte pero así nos despedimos bye